El domingo por la tarde, un total de ocho jóvenes entre 15 y 20 años fueron privados de su libertad en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco. El domingo, posteriormente fueron liberados en la madrugada del lunes, en una gasolinera ubicada en camino a Santa Cruz del Valle y San Francisco, en la colonia Villafontana. Sin embargo, aún así, hubo una baja. Según reportes oficiales, los jóvenes se encontraban sin ropa y con hematomas en todo el cuerpo, a causa de los repetidos golpes que sus secuestradores ejercieron contra ellos. El ataque fue tan fuerte que una de las víctimas no resistió el asalto y falleció en el punto. La policía municipal informó que los jóvenes fueron torturados en una bodega ubicada en Tlajomulco. Posterior ataque violento, fueron transportados desnudos a la calle Fuente Gris, en la colonia Villafontana, en donde los bajaron y siguieron golpeando. Los siete que sobrevivieron lo lograron gracias a que escaparon corriendo. Liberan en Villa Fontana de Tlaquepaque, a siete jóvenes que fueron privados de la libertad en Tlajomulco de Zúñiga, fueron brutalmente torturados. Una persona más es localizada sin vida, fue muerto a golpes. Des, septiembre 17, 2018 después de escapar, lograron llegar a una gasolinera en Santa Cruz y San Francisco para pedir auxilio. Ahí permanecieron hasta que las autoridades arribaron. Dos de los jóvenes se retiraron antes de ser atendidos por los paramédicos. Este evento causó una gran movilización de unidades de emergencia entre las que estaba participando la policía de Tlaquepaque, la Fuerza Única del Estado, además de los paramédicos que evaluaron la salud de los jóvenes que se quedaron, y después los llevaron a un puesto de salud. Los jóvenes solo se limitaron a decir que los tenían en una bodega de Tlajomulco. Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Jalisco será quien se encargue de realizar las investigaciones posteriores. Con información de la silla rota, tráfico ZMG e informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments